¡Gracias! 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 Brasil Te amo, Brasil, salta! Brasil 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 ¡Mi amor! ¡Gracias! ¡Aula! ¡Cochingano! ¡Ya vi Brasil! ¡Brasil! ¡Gracias! 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 Brasil 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 O Sobre O Brasil Te amo Brasil, salta ¡Vamos a hacer los dos! Brasil 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 ¡Vamos a hacer los dos! Brasil ¡Vamos a hacer rata! ¡Vamos a hacer rata Bye ¡Vamos a hacer rata! ¡Brasil! 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 De amo, Brasil, salta. Vamos atrás, nosotros. Brasil ¡Vamos a hacer los gozos! ¡Brancí! ¡Mi amor, gracias Paula! ¡Cohingano! 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 ¡Gadí Brasil! ¡Brazil! ¡Brasil! 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 ¡Vamos a hacer los dos dos Brasil! ¡Brasil! 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 ¡Vamos a hacer los dos dos! ¡Cocco! ¡Branquín! ¡Mi amor, gracias a un abra! ¡Cocciangano! 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 La 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 ¡Brasil! 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 y i y i i ¡Gabi Brasil! ¡Brasil! 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 La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!